Poco importa que tenga cuatro décadas de vida, la actriz estadounidense Willett Paltrow volvió a mostrar su sensualidad en la pantalla grande al salir en la ensería negra en el tráiler de la película Thanks for Shading, donde compartirá créditos con Mark Ruffalo y la cantante Pink. El filme, que se estrenará en el mes de septiembre en Estados Unidos, narra la historia de Phoebe, reencarnada por Paltrow, quien es la novia de un hombre que es adicto al sexo en rehabilitación, por lo que la chica intenta hacerlo cambiar de opinión con eróticos bailes incluidos, lo que verdaderamente pone en prueba la voluntad de Adam. Cabe recordar que la pareja Paltrow y Ruffalo ya estuvo junta en la película Los Vengadores, que es inónimo de éxito, pues el filme de los superhéroes está entre los cinco más taquilleros de la historia, por lo que se espera que la hazaña se repita con esta comedia.